A ver, vamos a ver estos videos para entender que los mexicanos ya están en Qatar. Hay muchas de estas, es una serie, un grupo de mexicanos se disfrazaron como árabes con sus tónicas y estas, y andaban con los grupos de turistas, fotos, no, fotos, y todos se quedaban asustados. Y luego soltaban la carcajada, ja, 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 somos mexicanos. Hay otro, no sé si lo tienen jóvenes, vamos a ver el delineo. ¡El INE no se toca! 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 Como ven en Qatar, este es el metro, es, en Qatar hicieron todo un, ¿cómo le digo? Una infraestructura, construyeron una infraestructura muy importante que lo lleva usted del metro hasta el estadio. Así como luego hay ocasiones en que, por ejemplo, en Londres y en París, usted sale del metro y no sale en la calle, sino que se va por otro túnel y lo lleva al tren. El tren, el tren que va por abajo del mar, que cruza desde Londres hasta París, y del otro lado igual. No tiene usted que salir a la calle ni nada. O sea, es primer mundo, por supuesto. Bueno, pues ahí anda la mexicanada, echando desmoder. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!